Muchas veces hemos comentado que el boxeo femenino es un deporte de combate, es análogo al boxeo en sus características esenciales, salvo pocas adecuaciones llevadas a cabo para facilitar su práctica por mujeres, y es practicado tanto en forma amateur como profesional. Apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos como una demostración en 1904, pero no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de 2012 que fue incluido siendo el deporte que más años ha tardado en ser incluido en la historia debido a perjuicios de género. Una gran campeona docente, maestra de primer grado, Leonela Paola Yudica de San Juan, estuvo hace pocas horas haciendo su entrenamiento precisamente con vista a su próximo combate. Leonela Paola Yudica en el gimnasio de Don Carlos, Ángel Carmona estuvo ahí precisamente con la colaboración de las chicas de Mendoza, como es el caso de Florencia Villarreal, pupila del campeón mundial Diego Ponce, Rocío Morales, y por supuesto esta gran persona como Ángel Carmona y de pronto Mauricio Oleda, que de la mano de ellos van sin lugar a dudas con muchos proyectos. Lo cierto es que Leonela Paola Yudica, tenemos la palabra de ella, es de Chimba San Juan, le gusta mucho el folclore, de pronto ha participado en campeonatos de folclore, principalmente le agrada mucho la zamba o la cueca, como por ejemplo. De todas maneras comento que es docente, es maestra de primaria y nació un 18 de septiembre de 1988 y lo cierto es que para nosotros es un gusto que nos comente y que me comente por supuesto su próxima contienda pugilística defendiendo su corona mundial de los, digamos, 50, 800, aunque ella es campeona mundial de las 105 libras, cuando hablamos 105 libras 47 kilos 620 gramos, mini mosca 108 libras 48 kilos 988 gramos, pero estamos hablando de la campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo, Leonela Paola Yudica Andino, y que nos comentaba lo siguiente, por hoy nada más simplemente agradecerles, desearles que tengan un excelente día, omarquiruafernández arroba yahoo.com.arcojotmei, y si mei, la misma dirección. Hola, ¿cómo están? Soy Leonela Yudica y quiero comentarles que el próximo 29 de octubre estará haciendo la novena defensa de mi título mundial frente a la mexicana María Salinas. Están todos invitados. Les mando un gran abrazo.